Hola que tal amigos y amigas, estamos en la nueva solución de mañanero 15-79 turno de las blancas y bueno hay situaciones que solo se pueden medir por medio del cálculo acá tenemos muchas piezas blancas que apuntan hacia el flanco de rey está la dama, por supuesto que el caballo, la suma de los alfiles y no menos importante por supuesto que la torre de F1 hay mucho material que mide el ala rey, como siempre digo si hay tantos puntos de ataque, si hay tantos puntos en material de ataque la dama, los alfiles, el caballo, una torre, la torre de 1, algo tiene que haber el rey negro prácticamente quedaría vulnerable fíjense en el tablero queda dividido por la torre de F1 que corta toda la situación del rey negro y bueno acá la secuencia ganadora y muy rápidamente lo pueden hacer es con el sacrificio de dama sobre G7 una extracción para que el rey vaya a G7 y ahora bueno, con alfiles 5 estamos dando un hacke muy importante fíjense que el rey no puede escaparse hacia el ala dama única no le queda más remedio que mover el rey a G8 y bueno, acá se ve la fuerza del equipo de los alfiles junto con un caballo, caballo H6 y el rey ya no tiene escapatoria antes de hacke y bueno, acá las blancas terminan ganando bueno, espero que les haya gustado no se olviden de compartirlo con sus amigos en las redes sociales y nos estamos viendo en la próxima chau chau